Los presidentes autónomos tienen coche oficial. Generalmente varios. Capital, Rebollar de la Mata. Primer presidente constitucional, a Austrasigildo, Cérez Roncero. Me limitaré a percibir una pequeña asignación en concepto de daños y perjuicios. ¿Os parece bien 300.000 pesetas al mes? Rebollar de la Mata ya tiene un nuevo líder, Alfredo Landa. Es el protagonista de Las Autonosuyas, hoy en Polvo de Estrellas, después de San Francisco, en Antena 3.